Día Mundial de la Educación Ambiental y la Cultura del Agua El 26 de enero se lleva a cabo el Día Mundial de la Educación Ambiental. Este día es importante ya que durante toda nuestra vida nos vemos interactuando con el medio ambiente. En esta ocasión viene acompañado con la cultura del agua. Y te preguntarás ¿qué es eso? Bueno, te lo explicaré. La cultura del agua es un conjunto de valores y hábitos para crear una conciencia responsable sobre su uso racional. El agua es una sustancia que se puede encontrar en la atmósfera en los tres estados de la materia. Líquido, sólido y gaseoso. Probablemente no sabías esto, pero en la Ciudad de México existen instituciones que fomentan la cultura del agua. Una de ellas es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Y sumándonos a esta propuesta del 2019, te traemos algunos consejos que puedas hacer en tu casa, alcaldía, con tu familia o solo. Evitar arrojar basura a la vía pública. Identificar y reparar fugas de agua en casa. Lavar tu cisterna y tinaco dos veces al año. Reducir el agua de tus actividades de limpieza. Mantener tus áreas verdes limpias y al salir al campo, no dejar basura. Reportar fugas de agua en tu colonia. México dispone aproximadamente del 0.1% del total de agua dulce disponible a nivel mundial. Obtiene el agua de diferentes fuentes como los ríos, lagos y acuíferos. ¿Sabías que no toda el agua es consumible? La calidad del agua en sitios superficiales se mide a través de un semáforo de colores, verde, amarillo y rojo. Y recuerda, el cuidado del agua es algo que podemos hacer todos. Y hoy, en el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, es un buen momento para comenzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!